Su verdad me da vida, su verdad, si ella es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Que la gracia, el favor de Dios y su providencia abunden su hogar, bienvenidos a siguiendo sus huellas, un programa concebido, hecho, confeccionado con mucho amor, para todos ustedes, bienvenida Vivian querida. Bienvenido, bienvenidos a todos ustedes, el Espíritu Santo entre en tu hogar, llene tu corazón, llene tu vida, y ponga allí todo lo que falte, y que lo que no sea de Dios, salga en este momento. Hoy hemos elegido hablar de un tema un poco doloroso y espinoso, y es cuando toca vivir en zona de guerra. Específicamente, hoy tenemos un invitado que ha vivido esta experiencia, es un seminarista dominicano, quien está en el Seminario Redentor Ismater, en Kiev, Ucrania, y él es Joaquín Aquino David, que viene a hablarnos de toda esa experiencia que han vivido los católicos allá, él en especial en el seminario donde está, con sus compañeros, y también, pues, vamos a hablar, a ser como una símil de lo que es vivir en zona de guerra, ya en el mundo que no hay una guerra visible, sino una guerra espiritual. Bueno, miren, me voy a atrever a hacer un comentario, y es el siguiente, esta generación, mi generación que se acerca a los 50 años de edad, no sabe lo que es una guerra, no sabe lo que es una inestabilidad económica social, la que yo viví fue en el 84, que fue una huelga, pero la del 65, estábamos muy bajitos de edad, pero vivir en un ambiente de guerra, en que las balas, en que un mortero, en que salgas a la calle, en que tú no puedas ir y comprar lo básico para tu casa, para tu familia. Aunque tengas el dinero. Aunque no puedas demostrar que tú no eres parte de la revuelta, y quieras llevar una vida normal, y no lo puedas vivir, eso es algo terrible. Vuelvo y digo, yo de jovencito, de niño, en el 84, 200, 300, 400 fallecidos, en mi República Dominicana, esa gente está pasando la difícil en Europa, pero no solamente en Europa, lo tuvimos en Sudamérica, hace unos cuantos años atrás, hace pocas décadas, lo tenemos en África, señores, nosotros somos muy bendecidos en las Américas, nosotros tenemos estabilidad, tenemos corrupción, pero eso no tiene nada que ver, tenemos estabilidad, no tenemos la capacidad de adorar a un Dios, tenemos libertad de culto, vivir en tiempos de guerra, eso es algo que debemos pedirle al Señor, misericordia cada día, pero la guerra la estamos extrapolando a las familias, estamos viviendo unos tiempos difíciles, que aunque no podemos compararlo con una guerra en pérdida de muerte, la pérdida de la paz que se vive en los hogares, el no tener una familia que va creciendo sólida, unos padres que se preocupen porque realmente sus hijos saboreen lo que es el cuidado, lo que es el amor, ese niño va a crecer con un sentimiento de estabilidad, y eso es lo que queremos que ustedes lleguen a sentir en este programa, preocuparme porque mi paz como familia, no se ve amenazada como países, están amenazando a otros hoy en día. Así es, todo esto pues obviamente nos lleva mucho a reflexión, cuando ocurren cosas como esa, donde no se garantiza la vida, donde no sabemos si mañana vamos a poder abrir los ojos tan sencillo como eso, pero como tú decías, o sea, es un poquito despertar, ¿cómo yo puedo vivir en paz? ¿Cómo yo puedo tener una sociedad de paz? Y dice inclusive la palabra de Dios que la justicia es lo que engendra la paz, entonces vamos a buscar cada vez que haya un mundo más justo, en las pequeñas cosas que usted hace, cuando usted se levanta, ¿qué usted hace para que haya justicia en el mundo, para que pueda permanecer la paz? Es mucho, empecemos con lo básico, no hay que irse a muchas vueltas, cuidar lo básico, cuidar el respeto, cuidar el tú me importas, cuidar los detalles, empecemos por el Señor, pongo mi día a tus pies, bendíceme, porque quiero bendecir a otros, amén, este programa es para usted, amén, en adición a recibir a nuestro seminarista, que le comentamos hace un momentito, tenemos nuevamente a nuestra hermana Glenda, con un tema señores, en lo que es temas psicológicos, para ayudarnos un poquito a crecer como ser humanos, usted está siendo víctima, en algún aspecto de su vida, usted identificó un victimario, una persona que siempre lo hace sufrir, y que siempre lo hace, vamos a aprender un poquito de eso, cuando usted está siendo y jugando este papel, en este programa del día de hoy, vamos a compartir ese tema también, y acompáñenos hasta el final, que tenemos una oración preciosa, para ser en familia, Señor, les bendiga mucho, y reciban todo nuestro amor, y sobre todo nuestras oraciones, Amén. Aquí está justamente, el edificio como decía, principal, que se encarga de ayudar, a todos los refugiados, que están en esta ciudad, que se llama la ciudad Kamianets Podilsky, y muy agradecidos, por la ayuda que todos brindan. Sumamente emocionados, porque nos robamos, desde el Seminario de Dentores Mater, de Ucrania, a nuestro querido seminarista, Joaquín Aquino David, bienvenido, seminaristas, y no sus huellas, y bien, desde Zona de Guerra, evangelizando, y trabajando para el Señor. Hola Joaquín. Muchísimas gracias, por la invitación. Bienvenido seas. Joaquín es dominicano, y tiene ya unos nueve años, viviendo en Kiev, Ucrania, y nos va a contar, un poquito su historia, vamos a comenzar, desde cuando tú eres chiquitito. Yo tengo 36 años, usted tiene mucho tiempo. No, es una entrevista corta, de unos 15 a 20 minutos, en donde Joaquín nos va a decir primero, tu familia de origen, cómo es, cuántos hermanos tienes, de dónde eres, o sea, de aquí, obviamente República Dominicana, pero de qué zona, y cómo fue tu niñez, todo eso. Primera vez que me hacen, este tipo de preguntas. ¡Wow! Bueno, como me han presentado, Joaquín Aquino, 36 años de edad, soy oriundo, de la parroquia María Auxiliadora, estudié en el colegio oratorio, María Auxiliadora, ahí hice mis estudios, primarios y secundarios. ¿En qué sector está eso? María Auxiliadora está aquí, cerca del quinto centenario, en la 17, el Morgan, por aquí. Yo lo sé, pero para que la gente se ve ahora. Ahí está, no, la parroquia que me vio nacer, que me bautizó, y feliz, feliz. ¿Sabes qué? En esa parroquia, mi abuela me llevó, cuando niño, niño, y fue la primera vez que fui a una misa, y la dieron en latín. ¡Wow! En ese tiempo. estábamos hablando de los 80, principios de los 80. Todavía, Guzmán Fernández no se había suicidado. Yo no había nacido. Ah, bueno. Una cosa, Joaquín, me hablabas entonces, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas mayores. La mayor es abogada, tiene un niño, y la segunda es profesora, de lengua española, y tiene tres niños. Y en tu familia, pues, iban a la iglesia desde chiquito. Sí, sí, sí. Tú te mantuviste como en ese ambiente, el grupo de jóvenes y esas cosas. Correcto, correcto, correcto. Mis padres siempre se preocuparon en darnos la fe, y siempre estuve yo en la iglesia, como monaguillo, estuve con los salesianos, porque yo he dicho, yo nací salesiano, me moriré salesiano, y bendito sea San Juan Bosco. Aunque esté ahora con... Ahora estoy en el seminario Redentor Ismater, con las comunidades neocatecumenales, pero la fe me la dieron al principio, fueron los salesianos. Yo tenía la esperanza de que fueras ibaeño, de que fueras por allá, pero veo que eres un capitaleño. Mi padre es de Sabana Grande de Boya. Ah, bueno. Bueno, no cuenta tanto. Joaquín, cuando tú vas creciendo, eliges carrera, llegas a estar a la universidad, o directamente ya, ¿cómo llegas a vocación? ¿Cómo te das cuenta de que lo tuyo era servir al Señor a tiempo completo? Bueno, yo nunca pensé estar en un seminario, cuando terminé los estudios, yo comencé a estudiar comunicación social. Se nota. Gracias. Entonces, yo al final, nunca pensé ir a un seminario, pero la formación que siempre me daban en la iglesia, en la parroquia, siempre estaba. Y un día, en un encuentro, se hizo un encuentro para jóvenes, me acuerdo que fue en el Centro Olímpico, y ahí hicieron un llamado. Si tú sientes que el Señor te llama, ponte de pie, ven aquí a la tarima. Yo me acuerdo ese día como hoy, porque yo temblé, porque sentí el llamado, pero no me paré. Yo me agarré de la silla y dije, no me paro, y no me levanté. ¿Tenías qué edad? Pero no me acuerdo cuántos años ya tenía. Esto fue como en el 2006. Y veo de que Dios siempre repetía este llamado. Me llamaba a servirle. Cada vez que iba a una liturgia, que iba a una eucaristía, me hablaba de la vocación, de servirle a Él. Y para mí era algo impresionante, hasta que después, cuatro años después, cuatro años combatiendo contra Dios, ya al final yo me rendí, y ya fui al seminario. ¿Y ese último llamado fue alguien que le dijo? No, fue la lectura. Como estaba siempre en contacto con las lecturas, yo he visto que siempre Dios es quien me ha llamado. Porque antes de todo eso, como decía, ya yo trabajaba, trabajaba en los medios de comunicación. Llegué a ser productor de Sábado Chiquito, de Corporán, con el señor Rafael Corporán de los Santos, que Dios lo tenga en su gloria. Llegué a trabajar con diferentes medios de comunicación. El último fue con el señor Roberto Cabada, fui productor de Arte y Medio. Aquí estuve con Ángela Medina, también en el Canal 41. O sea, he rodado un poquito, y al final Dios dijo, no, el camino que quiero para ti es este. ¡Pah! Todo esto es el mejor. ¿Cómo eliges el camino neocatecumenal, precisamente? ¿Cómo llegas a ese seminario? Bueno, cuando tengo 13 años de edad, yo comencé ya el camino, asistir a una comunidad, porque mis hermanas y una tía mía estaban en comunidades. Entonces, yo quería seguir los pasos de ellos, porque ellas siempre estaban juntas, tenían siempre, como decimos, un coro juntos, y yo quería estar allá. Entonces, me interesaba estar en comunidad. Entonces, nada. Perdón, un paréntesis, para que las personas sepan, las comunidades del camino neocatecumenal son muy mixtas. O sea, tú puedes tener personas de distintas edades, matrimonios, solteros, de todo, y tu comunidad, que era en la parroquia, en la misma parroquia, en la auxiliadora, tenía cuántas personas, 20 y pico de personas, algo así. 50 y pico al principio. 50 y pico de personas, y tú tenías apenas 13 años de edad, y entras en una comunidad a hacer el camino, valga la redundancia, o sea, que es todo un proceso de formación, de estudio bíblico, continuo y profundo. Entonces, ya cuando, ¿cómo llegas al seminario Redentorismater? Bueno, yo sé que hay como una lotería, una cosa, cuéntame un ching de eso. Oye, pero Fonsal, ¿tú cuántico que hiciste desde Luperón a Ucrania? pero espérate todavía. No, ¿cómo llegas al seminario? Porque al final, tienes nueve años ya, o sea. Correcto. ¿Qué ha pasado? Cuando ya decidieron que los formadores, ya vieron de que sí, que tengo vocación y que Dios me llama, fui invitado a un encuentro en Italia. En este encuentro en Italia, en Porto San Giorgio, se llama la ciudad, se hace la Mercabá, que es la Mercabá. Es un encuentro donde, por tómbola, digamos así, los candidatos que vamos al seminario, vamos dispuestos a ir a toda parte del mundo a evangelizar. Oración continua durante el evento. Bueno. Y eso me acuerdo que cuando se hizo esa tómbola, nadie sabía para dónde. Incluso cuando me mencionaron a mí, yo no escuché mi nombre. Y me hacen, es a ti, es a ti. Y yo me levanto y me dicen, ¿aceptas? Kiko Arguello, el iniciador del Camino Catecumenal, se dirigió hacia mí, me pregunta, ¿aceptas? Yo le digo, sí. ¿Para dónde? Y me acuerdo las personas que estaban alrededor mío, que hacen... Porque algún candidato a seminarista puede decir que no o ha dicho que no. Siempre se puede decir que no, porque es a nivel libertad. Pero es interesante. Méteme de nuevo el boludo. Pero es interesante. 400 candidatos, cuando yo estuve, ninguno dijo que no. Y mandaron a África, Europa, todas partes del mundo y todos dijeron que sí. Excelente. Y entonces, interesante fue que cuando ya te dicen para dónde vas, hay que ir al centro a encontrarse con tu futuro rector. Yo no entiendo para dónde yo voy, porque yo no escuché. Solamente veo la reacción de los que estaban al lado mío. Vamos, vamos, yo. Madre mía, ¿para dónde voy? Y cuando me acerco a rector, el rector me dice en un italiano español, ¿sabes dónde está Ucrania? Y yo, ¿qué es Ucrania? ¿Qué es? ¿Qué es Ucrania? Así nos dicen a nosotros, ¿qué es eso? Replica Dominicana. Tiene que comenzar Santo Domingo, Puntacana. No, ahora Puntacana, pero antes, hace 20 años, tiene que decir Haití era. O Santo Domingo, que es la isla o la ciudad. Sí, sí, sí. No, pero yo muy contento, porque veo desde que yo llegué a Ucrania, he visto la obra de Dios. Ha sido un sufrimiento enorme, especialmente con los idiomas, porque allá en Ucrania se habla ruso, ucraniano, pero también nosotros recibimos clase en polaco. Entonces, es muy difícil para... Más el latín. Más el latín, que el griego, que el italiano, que... Obligatorio. Exactamente. Entonces, es difícil, pero yo he visto de que Dios ha sido fiel, porque yo digo, yo he visto personas que hablan más de 8 o 9 idiomas, le gustaba estudiar, le gustaba leer, e incluso traducir, que no es fácil. Y yo, que soy un perezoso, que soy un orgulloso, que no me gusta estudiar, he terminado los estudios, y esas personas han dejado el seminario. Entonces, yo he dicho de que Dios que hace la obra, Dios es que conduce la historia, incluso cuando nosotros no pensamos como es, y eso lo he visto en mi vida. ¿Sabes, Joaquín, que Ucrania suena de los últimos meses, desde los conflictos con Rusia? Antes, en esa llegada, cuando llegaste hace 9 años, ¿cómo era la fe? ¿Cómo ese pueblo con una cultura, con una comida totalmente distinta, con una forma de tratar, con un clima totalmente agresivo para un dominicano capitaleño? de lo que tú has pasado con ese clima. ¿Cómo te acogió ese pueblo, esa comunidad, en ese, bueno, estabas en la ciudad capital, en Kiev. Correcto. ¿Cómo la gente te dijo, wow, un católico caribeño? ¿Cómo fue esa experiencia? Cabe resaltar primero de que en Ucrania, Ucrania es un país cristiano, pero la primera religión que tiene Ucrania es el ortodoxo. Tienen dos patriarcados, allá que es el ortodoxo ruso y el ortodoxo ucraniano. Hablo un poco sobre esto, de que es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, incluso para presignarse, ellos utilizan aquí que enfoca la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, y se presignan al revés. Y cada vez que en una liturgia se menciona a la Trinidad o a la Virgen María, inmediatamente todos y tres veces lo hacen. Igualmente las iglesias que es totalmente lindísima, no están dibujadas, son iconos que están escritos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que escriben estos iconos, porque no se dice que los pintan, tienen una historia, una catequesis, porque tiene este color, porque tiene la posición de la mano así, porque tiene la Virgen María los ojos así, o sea, toda una historia. Entonces, los ucranianos son cristianos. Después, en segundo lugar están los greco-católicos, y en tercero es que estamos nosotros los católicos. Y es algo genial ver la diversidad y cómo todos rezamos. Y no toquen ni siquiera la indumentaria, lo que es la forma de vestirse. Ahí sí es verdad que nos separamos un poquito más. ¿Algunas actividades donde estaban los tres juntos? Que tú puedas contarnos un poquito de cómo se vive eso. Sí, se trata de hacer, voy a ver si lo traduzco y perdona, que tengo un cruce de idiomas, usted no se imagina. Se traduce como el consejo religioso, donde ellos se reúnen una vez al mes, y ellos hacen oraciones ecuménicas, se hacen diferentes cosas, pero lo que más me impresiona es que cuando tienen alguna actividad, algún bitpus, eso se traduce como las patronales, gracias. Cuando tienen algunas patronales, ellos van unos a otros a esta eucaristía, a esta misa, porque ellos pueden estar en esto. Porque los ortodoxos, los creyocatólicos, y los católicos sí pueden estar. Ya los que son los protestantes y otras personas pueden estar presentes, pero no pueden participar en sí en la liturgia. Pero hay una unión, hay una comunión. Qué lindo. Vamos a llegar al tema central, que es vivir en zona de guerra. Por favor. Dice que la situación que está ahora mismo es muy difícil. Dice que ahora mismo que a través de la guerra llora mucho, llora mucho. Ahora en la ciudad que están destruyendo toda la escuela, todo, las universidades, las clínicas. muchos edificios están destruidos. Toda la infraestructura. Y que ellos lo ven cada día. Escuchamos, mi mamá se está ahí, ella está en ocupación, ella es muy vieja. Dice que su madre está allá todavía, que hay una ocupación todavía, y que no tiene ni medicamentos, no tiene nada. Llega el conflicto y cómo te encuentro a ti, o sea, tú estás en el seminario y ya terminaste tus estudios y estás como que en un proceso, ¿cómo se llama ese proceso? Bueno, en el camino nosotros decimos itinerancia, que es, digamos así, como práctica. Actualmente, estoy en la práctica, en la itinerancia con el obispo León Dubravsky, que es un obispo de la ciudad de Kamianets Podilsky. Sé que se oyen raro estos nombres, pero... Eso es como Sabaneta de Yásica. Sabaneta de Yásica y por ahí... No, no, no. Vamos a cerrar el programa. No, no, no. A la cancillería. Un punto de referencia. Tranquilo, ustedes pueden hablar polaco también y frecuentemente. Para que la gente nos comprenda. Sí, un paréntesis polaco, ¿cómo ellos tienen un sí formal que es tag y un no que es ñe? Pero tienen un sí informal. ¿Cómo? No. No, no. Con la cabeza decir que sí. No, no. No, pero eso es loco. Exacto. Entonces, vamos. Pero bueno, en cuanto a eso de la guerra, cuando comenzó este conflicto armado, yo me encontraba cerca de la frontera con Eslovaquia. Porque todos los seminaristas, sacerdotes y algunos catequistas estábamos en un curso, retiro, digamos así, convivencia de una semana con unos profesores que vinieron desde Israel para darnos un curso bíblico y un curso de liturgia especial. Y fue algo genial. Entonces, ¿qué pasó? Comienza la guerra, comienza todo el mundo a llamar, comienza las embajadas a llamar, comienza toda la preocupación. Más los nuevos muchachos para acá. Comenzamos a ver por internet todas las cosas que estaban pasando. Nosotros al principio no entendíamos, no sabíamos qué íbamos a hacer. La gravedad. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? nos decían nuestros formadores y los catequistas decían, ¿por qué nosotros ahora mismo estamos lejos de la guerra? Estamos diciendo de que era como que la guerra comenzó en Jimaní y nosotros estábamos en la romana. Entonces, decíamos, ¿pero por qué nosotros aquí? Y nos decían nuestros formadores, Dios está preparando una historia con ustedes. Los trajo aquí para prepararse para lo que viene. Y eso lo entiendo y lo comprendo. porque eso ha sido así. Y yo he visto desde que comenzó la guerra, Dios en mí vivó un fuego enorme de ayudar a las personas. Ellos están haciendo esto para mandárselo a los soldados de Kharkiv y de otras ciudades y es algo impresionante. Todos están aquí trabajando muy de lleno, muy contentos y con la esperanza de que la esperanza de que se termine rápido toda esta guerra. porque yo he dicho que yo soy cobarde. Yo para mandarme a correr, vámonos. Pero he visto cómo es Dios que lleva la historia y ha abierto en mí el deseo de ayudar. Y me dirigí a mi rector y le digo, yo quiero ayudar. Veo de que otros seminaristas greco-católicos van a la frontera a ayudar. Yo quiero ir con ellos. El rector, que lo entiendo, que es eslovaco, decía, espera. Hay que esperar a ver qué va a pasar. Después él dijo, él mismo organizó y fuimos a la frontera con Eslovaquia. La fila era enorme. Es como decir que comenzaba el tapón desde el puente de la 17 hasta el kilómetro 9 de la Duarte. O sea, un tapón de personas desesperadas queriendo salir de Ucrania, queriendo escapar. ¿Y qué pasó con esto? Cuando nosotros nos acercábamos a las personas, le decíamos que Dios lo ama, le anunciábamos el queridma, pero no solamente eso. Le dábamos comida, les dábamos algo caliente y cuando nos acercábamos con las personas, le decíamos, tranquilo, nosotros estamos contigo y después de eso fuimos a los refugios y con los refugios un mexicano y yo tomamos los tambores, la guitarra y comenzábamos a cantar para bailar la bamba y cantábamos otras canciones, pero entre canción y canción, le decíamos, Dios te ama, tú no estás solo, nosotros rezamos por ti y la gente se alegraba, incluso lloraban, nos agradecían, cantábamos canciones ucranianas muy autóctonas de ellos, es como que venga un polaco a cantarnos con padre Pedro Juan, para nosotros sería un shock. Entonces nosotros cantábamos esto y las personas, wow, impresionadas y hay muchas historias que puedo contar, pero sé que no hay tiempo, una de ellas que le puedo decir es una señora que nos decía que cuando comenzó la guerra en Kharkiv, la ciudad, ella no sabía qué hacer, estaba con sus nietas y ella decía qué hago, yo no sé dónde está mi hija, espero a mi hija o salgo corriendo con mis nietas, al final ella escapó con sus nietas y un mes después ella no sabía dónde estaba su hija, pero salvó la vida de sus nietas y donde ella fue acogida, en una iglesia y ella agradecía a Dios porque ella podía tener eucaristía cada día, podía rezar cada día en esta iglesia y he visto los milagros de que es verdad, hay un gran mal, mucho sufrimiento, pero Dios, el cual es un arquitecto genial, ha abierto muchos corazones y muchas personas están ayudando, no solamente económicamente, también espiritual. ¿Sabes qué? Vamos a tomar eso para un asímil, para un comparativo, esa guerra física, esa guerra que ha demolido familias, ciudades, un país, con esta guerra que estamos viviendo ahora mismo en nuestras sociedades, esta guerra que quiere destruir en la familia, que está hablando de muchos derechos, que está hablando de reconocimiento de géneros, géneros que fueron creados por mi necesidad de aceptación como hombre, las identidades sexuales, de irrespeto, inclusive de hijos hacia padres y de padres hacia hijos, se ha perdido el vínculo. ¿Cómo ustedes en Europa han podido trabajar con eso? antes de esa guerra real que es símil a lo que vivimos acá en las Américas, esa libertad excesiva que se ha convertido en una guerra en la familia. Trabajar con los padres es algo fundamental porque si los padres no pueden transmitir la fe es algo muy, muy, muy difícil porque he visto como muchos padres aceptan todo de sus hijos. A mí siempre me ha tocado una vez que fui a Croacia y lo he visto en Ucrania y en otros países de que el niño o sea, estaba todo lloviendo y veo un niño corriendo en la plaza y la madre con una sombrilla detrás del niño. O sea, yo decía, pero tú le dices a tu hijo, siéntate ya. No, porque no se le puede hablar duro al niño, porque no se le puede gritar. Entonces, esta educación hay que dársela. Incluso, yo he hecho campamentos con niños y yo he visto cómo Dios ha sido fiel en el sentido de que a los niños ya ellos saben decir Dios te ama. Yo le enseñé a ellos a decir eso en Ucrania y ellos me dicen así, ¿qué pasa? Los padres ni eso le han enseñado a sus hijos porque dicen la escuela es que le tienen que enseñar. Entonces, es el trabajar con los padres para que los padres sepan transmitir la fe a sus hijos. Así es. Quiero volver un poquito al tema de la guerra. ¿Tú has estado en alguna ciudad que ha sido bombardeada? Si nos puedes contar un poquito de... ¿Has estado para que nos cuente un poquito de alguna experiencia o lo más cerca que has estado del peligro tan inminente? No he estado directamente en las ciudades que están siendo más afectadas actualmente. Yo estuve en la ciudad de Mariupol que está ahora mismo afectada, sí, pero estuve antes de la guerra. Pero en tiempos de guerra no estuve directamente en la ciudad de Jarkiv, Mariupol, Edones, que están ahora mismo siendo atacadas hoy todavía. No he estado ahí, pero no es necesario estar ahí, gracias a Dios. Pero no es necesario estar ahí para ver la guerra, para sentir la guerra, porque con este obispo que yo estaba, él es que tiene la diócesis más grande y él tiene más de 200 parroquias y nosotros visitábamos estas parroquias. Para salir de una ciudad a otra hay un control militar porque ellos están buscando espías. Entonces, ahí te revisan el pasaporte, te revisan el vehículo. Entonces, es como que voy a salir de aquí a Villa Mella y me van a revisar antes del puente y después del puente otra vez. Y todas esas cosas se ven. Las historias, como decía un niño de 5 o 6 años que yo lo vi, le digo, dime, ¿quién quiere ser cuando sea grande? Y él me dice, se traduce, yo solamente quiero ser, quiero existir porque la situación está difícil. Solamente vivir. ¿Qué ha sentido miedo en todo este tiempo? No he tenido tiempo. No, yo he dicho algo de que yo he visto de que Dios ha sido fiel. A mí no me ha faltado nada. Nosotros como seminaristas que no tenemos, no manejamos nada económicamente, yo siempre he visto de que hay ángeles que siempre han estado ahí para darme lo que yo necesito. Y este tiempo de guerra yo he visto de que hay una incertidumbre porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Pero yo he visto de que Dios ha dado cada día lo que uno necesita. Uno tiene un problema, Dios te da una palabra. Necesitas, por ejemplo, mi billete para venir a Dominicana, yo no tenía un peso. Y de un momento apareció una persona, toma esto, toma 50, y estoy aquí hoy. Voy a regresar a Ucrania si Dios me lo permite. Yo no tengo el billete todavía, pero si Dios lo permite, yo me voy. Joaquín, regresas. Él me dio el permiso para decirle, Joaquín, es seminarista, ya casi sacerdote en el nombre de Jesús, pero me dio el permiso. Joaquín, vas a regresar a Ucrania, ¿qué esperas? ¿Qué tú esperas que Dios haga en ese país a tu regreso? ¿Cómo tú te visualizas allá en los próximos meses? Yo espero regresar y seguir ayudando. Incluso en estos días yo hice un curso de primeros auxilios porque Dios te da muchas oportunidades, pero nosotros como seres humanos tenemos que tener el corazón abierto y disponible a ayudar. Yo quiero que la guerra se termine, queremos la paz, porque he visto como los ucranianos quieren la paz, pero nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para todo. Para lo que venga y sobre todo con esa fe que tú tienes, que transmites con tanta alegría, gracias por venir, gracias por aceptar. Yo sé que muchos medios han estado pues invitándote, gracias por venir a Siguiendo Sus Huellas para que nuestro público sepa que tenemos un dominicano allá por quien orar para que siga con ese impulso. Oremos mucho por Joaquín, por todos los jóvenes que están allá formándose para poder ser obreros de la miel del Señor. Gracias Joaquín, que el Señor te bendiga y siempre eres bienvenido. Seminarista, próximo padre. Gracias a Dios. Amén. Gracias por la invitación. Un abrazo. ¿Te has sentido alguna vez como víctima? Es decir, ¿te has sentido alguna vez dolido, traicionado, juzgado, culpado, humillado, amenazado, abandonado, incomprendido, controlado y con pena o tristeza hacia ti mismo? ¿Hacia ti misma? Si has tenido alguno de estos sentimientos, has vivido la experiencia de ser víctima y has podido experimentar en primera persona lo que sienten las víctimas. Y toda víctima tiene cerca un perseguidor que la machaca, que la hostiga, la persigue, la denigra. Pero también toda víctima despierta o llama a los salvadores, supuestamente, para que vengan en su ayuda, pues ella se siente impotente para salvarse por sí misma. Esta dinámica entre víctima, perseguidor y salvador, los psicólogos le llaman el triángulo dramático, donde al igual que en el triángulo de las Bermudas, algunos nunca salen. La parábola del juez injusto y la viuda nos ofrece un excelente relato para salir del triángulo dramático, en que las circunstancias o algunas personas o tú mismo te hayas metido. Veremos cómo nuestra viuda, protagonista, pasa de la posición de víctima a ser la creadora de su propio destino y cómo el perseguidor cruel termina siendo un provocador de cambio, un provocador de mejora. Les invito a leer este texto en esta clave y con la luz del Espíritu Santo encontraremos nuevas pistas de cómo salir de en medio de circunstancias que parecen querer dejarnos reducidos a víctimas indefensas y donde parece que no hay nada que hacer frente a los perseguidores. Escuchamos el texto. Dice el Evangelio En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie y en esa misma ciudad había también una viuda la cual acudía a ese juez y le pedía defiéndeme de mi adversario. Por algún tiempo no quería atenderla pero después se puso a pensar aunque no temo a Dios ni respeto a nadie porque esta viuda me molesta al final la defenderé para que no acabe con mi prestigio viniendo aquí eternamente a reclamarme. Esto está en el Evangelio de San Lucas capítulo 18 del 1 al 5. Ser viuda en Israel era estar condenada a la pobreza y ser presa fácil de abusos y engaños. Recordemos que a la mujer no se le está permitido trabajar ni ganar su salario para mantenerse por sí misma. Esto es muy moderno recién en 1900 y algo la primera mujer que pudo ganar su sueldo por ella misma. Así que esta viuda en el tiempo de Jesús no puede hacer eso. Desde que nace la mujer depende económicamente y en todos los sentidos primero del padre luego de los hermanos después del marido y al final de los hijos. Pero si queda viuda y no tiene hijos o familia que la ayuden no tiene más opción que morir en la miseria o pedir limosna. La viuda de nuestro relato estaba en estas terribles circunstancias de soledad y abandono emocional y económico porque si hubiese tenido alguien que la defiende la defienda no vaya directamente a enfrentarse al juez a pedir justicia. Habría ido su hijo algún familiar hombre a defenderla a defender sus intereses como el más propio de una sociedad patriarcal. La viuda de nuestro relato no solo tiene el peso de ser viuda en una sociedad como la judía hace dos mil años atrás sino que además tiene un perseguidor que ella llama adversario sobre el cual pide al juez que la defienda desde la ley. Quizás no sé antiguas deudas de su marido fallecido o una herencia que algunos familiares de su esposo ahora reclaman una estafa de la que ella ha sido víctima no sabemos qué circunstancias legales le están reclamando pero ella ha tenido que ir ante un juez para que haga que haga algo con todo lo incómodo que son los procesos legales y judiciales y más para ella una mujer en esas condiciones tan desfavorables. Vemos que el juez se sitúa como otro perseguidor según el triángulo dramático y la ignora por completo no le hace justicia no la defiende judicialmente del que la está perjudicando porque ¿qué puede ganar como juez por meterse en el caso de una mujer pobre y marginada? ¿qué más le da a él? Es otra viuda más del montón de las miles que habría en su ciudad. Un detalle muy importante que hay que conocer del contexto de este relato es que los tribunales y los juicios en Israel en la época de Jesús se hacían al aire libre así que imagínense a esa viejecita gritando todos los días juez defiéndeme contra mi adversario juez defiéndeme contra mi adversario nuestra protagonista podía haberse quedado paralizada lamiéndose las heridas llorando inspirando lástima al verse sola oprimida por el peso de las circunstancias contrarias que le han tocado vivir podría haberse quedado renegando contra Dios contra el juez injusto que la menosprecia o contra el adversario que no la deja en paz y del cual el juez no la quiere defender podía haberse quedado pidiendo limosna simplemente dejándose llevar por la mendicidad pero ella toma en sus manos su destino toma en sus manos su camino y se levanta a defender su causa se levanta a buscar y a crear una salida para ella una salida para su situación y allí la tenemos gritando y pidiendo todos los días que le hagan justicia delante del juez y delante de todas las personas que asisten a los juicios solo tiene su voz solo tiene su grito solo tiene su presencia indefensa y controvertida que causa incomodidad pero que es la pura y santa verdad quiere justicia ella encuentra en esta presencia constante en este grito de protesta constante el único camino que puede cambiar su historia y así fue nuestra heroína saca los recursos que le quedan su voz y su presencia constante en los tribunales al principio el juez no le hace caso pero luego ya comienza a molestarse le comienza a fastidiar la viejecita le comienza a fastidiar su presencia y lo que es peor se da cuenta que la viuda está ganando algunos simpatizantes está ganando oídos para su causa y entonces comienza a percibir ya no lo que puede ganar con ella sino lo que puede perder a causa de ella y se dice aunque no temo a Dios ni me importa a nadie esta viuda me molesta porque esta viuda me molesta la defenderé para que no acabe con mi prestigio viniendo aquí eternamente el juez se da cuenta que puede perder su prestigio que está perdiendo prestigio y credibilidad con la protesta constante de esa viejecita en su tribunal si así es esa pobre e indefensa viuda puede poner en peligro todo el prejuicio el prestigio de un semejante juez de Israel recordemos que el juez en la antigüedad en Israel no solo impartía justicia sino que era como el alcalde o el gobernador de una zona ejerciendo también el don de gobierno el don administrativo así que nuestro juez que se declara no religioso sin respeto por Dios pero tampoco no respeta a las personas es decir le da exactamente igual todo ahora siente peligrar su posición privilegiada por culpa de esa viejecita por culpa de esa inocente viuda que cada día se pone a pedir justicia en su tribunal nuestra viuda nuestra heroína sale del triángulo dramático sale del rol de víctima en que las circunstancias querían dejarla sale por ella misma no necesita ningún salvador ella misma encuentra sus recursos ella misma se apoya en Dios y crea su propio destino y lo afronta qué poderosa es esta viejecita desde su verdad desde su grito constante por justicia ha dejado de ser una víctima en defensa ahora ella es protagonista de su gran cambio consigue por sí misma que el juez le haga justicia y con ello consigue tener defensa legal contra el adversario que la está oprimiendo nuestra viuda no sólo se ha transformado ella convirtiéndose en creadora de su propio destino sino que se ha transformado al juez de ser un perseguidor indolente frente a las injusticias lo ha convertido en un agente de cambio social que con su acción judicial impide que se abuse de las viudas en Israel el juez ya nunca más será el mismo ha aprendido a tomar en serio hasta una pobre viuda que si no le hace justicia puede complicarle su futuro profesional nuestra viuda ha conseguido más respeto judicial por los pobres y desvalidos no sé cuáles son las circunstancias que te han metido en el triángulo dramático no sé cuáles son las circunstancias que te han llevado a convertirte en una víctima tienen la opción de quedarte en ese rol y seguir aguantando al perseguidor que te siga machacando abusando o estresando puedes incluso en tu rol de víctima buscar una indemnización por tu situación cosa que no digo que esté mal y que no sea justa pero no te saca de la victimización puedes quedarte compadeciéndote de ti misma de ti mismo perpetuando tu identidad de pobre de mí pero también puedes tomar la decisión de la viuda del evangelio y comenzar a buscar nuevas opciones de salida puedes con la ayuda de Dios dejar la posición de víctima y encontrar dentro de ti nuevos recursos nuevos caminos que te hagan creer y crear un nuevo futuro un nuevo camino tu nuevo destino querido hermano o hermana que hoy te sientes como una víctima de las personas o circunstancias levántate encuentra los recursos internos que Dios te ha dado los recursos externos que su providencia te pondrá al alcance y camina hacia la salida camina hacia tu sueño podrás conseguirlo desde la fuerza de tu debilidad desde tu vulnerabilidad serás invencible porque es la fuerza de tu verdad y como dice nuestro maestro y señor la verdad nos hace libres por otra parte querido amigo querida amiga no sé cuáles son las circunstancias que te han llevado a convertirte en un perseguidor es decir en una persona que maltrata a los demás y los hace sufrir como hacía el juez injusto en la parábola seguramente tú mismo experimentaste en tu vida muchos abusos y maltratos que llevas en tu interior y son heridas que escondes no solo a los demás sino a ti mismo quizás el mismo miedo de ser herido maltratado el miedo de volver a ser y sentirte como víctima te ha llevado a ser una persona que termina lastimando a los demás pero al igual que el juez injusto de la parábola puede abandonar ese rol de machacador de personas y convertirse en un agente de cambio en un provocador de cambios en los demás así también tú puedes cambiar de rol desde el respeto el cariño y la comprensión podrás ejercer un liderazgo transformador de las personas y de sus circunstancias sin tener que destruir o herir a nadie puedes lograrlo viendo el valor que hay en los demás y promoviendo en ellos un cambio cualitativo que los desafíe a sacar lo mejor de sí mismos como el juez injusto puedes dejar de oprimir a las viudas pobres e indefensas y terminar promoviendo una causa justa que las proteja y las ayuda el evangelio de san mateo en el capítulo 25 nos muestra a nuestro señor identificado con las víctimas con personas que parecen ser víctimas de circunstancias adversas tuve hambre tuve sed estaba enfermo estaba en la cárcel pero jesús no nos invita a verlas como víctimas como gente pobrecita ¿sabes por qué? porque el mismo dice estar en ellas y con ellas y quien tiene a Dios no es ningún pobrecito tiene a Dios de su parte tiene a Dios dentro de él tiene a Dios de su lado tampoco nos invita a salvarlas porque solo tienen un salvador que es él el Mesías el Señor sino que nos las presenta para que nos acerquemos a ellas y creemos un tipo de relación que las empodere y las saque de esas circunstancias que las empequeñecen y no les han dejado florecer ni desarrollarse como personas el pasar por el hambre la sed la enfermedad la desnudez son excelentes oportunidades para encontrar a Dios y salir de cualquier triángulo dramático en el que intenten meternos sufro de hambre y de frío no tengo a donde ir sufro de sed no tengo casa y cobijo soy inmigrante aquí estoy enfermo y desnudo en la cárcel y solo no tengo amigos no tengo amor lloro por dentro mi pena grito en las alamedas y nadie me escucha no quieren oír en el que tiene hambre en el que tiene sed en el que sufre reconoceme en el que está triste y tiene soledad mírame allí y me verás en el que tiene hambre en el que tiene sed en el que sufre reconoceme en el que está triste y tiene soledad mírame allí y me verás te aseguro que me encontrarás mírame allí y me verás te aseguro que me encontrarás mírame allí y me verás te aseguro que me encontrarás mírame allí y me verás Te aseguro que me encontrarás Mírame allí y me verás Te aseguro que me encontrarás Mírame allí y me verás 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 Las iglesias mi familia Sus valores mi lucero Sumamente agradecido de Papá Dios Porque acá en República Dominicana Vivimos tiempos de paz De una relativa paz Vivimos una atmósfera de amor De fraternidad De que podemos disfrutar De una estabilidad social, económica Estabilidad espiritual Aunque se vive una guerra En los hogares de muchas familias Y quisiéramos tener como ejemplo Aquellas familias que han dicho Yo pongo a Dios en medio de la mía Y la guerra que muchas otras familias Están viviendo Se puede llevar mucho mejor Busquemos tener la calidad Tenemos la certeza de que cuando ponemos a Jesucristo en mi pareja En mi relación Es un pareja de tres Que cuando ponemos a la Virgen María como intercesora Nuestras peticiones como padres y como madres A favor de nuestros hijos Serán escuchadas por el Padre Pero nos toca a nosotros Hacer lo que nos corresponde Y es evitar que saquemos a Dios de la ecuación Y eso lo estamos viendo muy frecuentemente Y es la herramienta idónea Que el enemigo está usando Y es un puro engaño ¿Verdad? Así es Así es Aquí en Siguiendo sus Huellas En el día de hoy estamos hablando De lo que es vivir en zona de guerra Tenemos a nuestro seminarista Del Seminario Sedentor Ismater En Kiev, Ucrania Joaquín Aquino David Que nos ha acompañado en el día de hoy Y va a orar junto a usted Yo me imagino esas noches de oración Tuyas, continuas, constantes Buscando ayudar Como tú nos has dicho aquí en la entrevista Y en el día de hoy Él va a orar junto a usted Vamos a orar junto a usted Por esas peticiones de su corazón Para que llegue la paz en su hogar Para que llegue la alegría El gozo A usted que quizá está cayendo En una situación de depresión De tristeza Quizá no sabe por qué Porque ha dejado Le ha abierto alguna puertecita por allí al enemigo Y está haciendo morada Y usted está viendo las cosas grises Vamos en este momento A cerrar esa puerta Pero abrirla para el Señor Jesucristo Siempre te invitamos a que nos sigas En las redes sociales Para acompañarte Durante toda la semana Estamos en todas En YouTube Nuestro canal de YouTube Te pedimos que veas el programa Y que lo compartas Allí en el canal de YouTube Y en Facebook Y en Instagram Twitter En todos ellos 809-620-4443 Es nuestro WhatsApp Donde también puedes escribir Peticiones de oración Te invitamos a que cierres tus ojos Y a pedirle al hermano Joaquín Que oremos unidos De esta manera Te damos gracias Señor Por este encuentro Te damos gracias Señor Por todas aquellas cosas Que nos ha dado Te damos gracias Por el don de la familia Te damos gracias Por el don de tu palabra Te pedimos Señor Danos un corazón nuevo Ayúdanos a abrir Nuestros oídos Que nosotros podamos cumplir Todas las cosas Que tú quieres Ayúdanos Señor A estar firmes En tu voluntad A poder siempre Pronunciar tu nombre Cada día Que nosotros No nos veamos A nosotros mismos Que solo te veamos A ti Que agradezcamos Cada día Cada momento Todas tus obras Toda tu creación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias Señor Jesús Gracias Señor Sigue sanando Sigue curando Señor Sigue permitiendo Que cada uno de ustedes Abra su corazón a Él Te invitamos como siempre Que asistas A la Eucaristía Vamos a acompañar A Jesucristo Vamos a recibirlo Vamos a hacernos Uno con Él Ven familia Si hace mucho Que no vas a la iglesia Jesucristo te espera Con los brazos abiertos Que el Señor te bendiga Y que tu semana Sea muy feliz Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos un mundo de paz Somos hijos del Creador Moldeados por su amor Si seguimos la verdad Buscaremos un mundo de paz Buscaremos un mundo de paz Paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos un mundo de paz Desde nuestro corazón Desde nuestro corazón Que haya paz en el cielo Que haya paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Que la paz nos hermane Que la paz nos hermane Construyamos un mundo de paz 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 en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Paz a la humanidad Que la paz nos reúna Que la paz nos hermane Construyamos un mundo de paz El egoísmo de algunos Trajo el dolor de muchos No permitamos la guerra Todos tenemos derecho a vivir en paz